Continuamos con la información en vivo y nos vamos hasta el COE del director del CDC. Habla sobre la reunión que mantendrán con diferentes sectores ante la ampliación de la cuarentena. En la semana un promedio de 450 casos. Tenemos un promedio de 9 días de tasa de duplicación. Eso significa que cada 9 días vamos a ir duplicando la cantidad de casos. Y evidentemente eso nos tiene que preocupar. Por eso es que hoy día a las 9 de la mañana, en una hora más, vamos a tener una reunión importante con varios ministros, incluyendo la ministra de Salud, para poder ir ajustando muchos detalles que aún nos están faltando dentro del compromiso del gobierno nacional, dentro de las necesidades del cumplimiento que tenemos como plan departamental y plan con los diferentes municipios. Posterior de eso, a las 2 de la tarde, tenemos el COE ampliado, donde, si ustedes recuerdan, días atrás el gobernador ha solicitado una reunión de manera ampliada con la institucionalidad cruceña, a efectos de que se pueda hacer análisis de todas las aristas de la sociedad, de la situación productiva, social, sanitaria, a efectos de que se pueda tomar de una vez una medida en esta oportunidad diferente, a efectos de que podamos tomar una contención adecuada para la situación sanitaria. Doctor, ¿cuál es la propuesta? Porque se vienen reuniones importantes, lo decía, hasta la noche del sábado. Se van a reunir con sectores para poder fortalecer esta cuarentena ampliada, rígida, hasta el 30 de junio. ¿Qué es la propuesta que tiene el CEDES, en este caso el COE, para esta institucionalidad cruceña? Salud siempre va a propender a que se haga todas las acciones necesarias para cortar la cadena de transmisión del contagio. Eso es lo que más nos preocupa al sistema de salud, porque en su componente epidemiológico la única solución es evitar el contagio. Mientras no tengamos una vacuna, entonces necesitamos evitar que las personas se contagien. Y para que las personas no se contagien, o están dentro de sus casas, ¿no es cierto?, y no sale nadie, o la gente aprende a manejar y ejercemos el control para el manejo efectivo de las medidas preventivas. Hay que encontrar la situación ideal en la que permita, con la capacidad que tiene el Estado, en el departamento y en los municipios, que permita hacer el control efectivo a la población. Debemos llevar de la mano a la población con la información suficiente y con la capacidad de ejercer un mecanismo de contención que nos permita cortar la cadena de transmisión. Así que nosotros esperamos esta tarde, con el COVID ampliado, al estar varias representaciones de la institucionalidad cruceña, que podamos realmente conseguir tener una medida adecuada, acertada, que nos permita justamente en los próximos días tener la acción de la contención. No olvidemos que cualquier enfermedad, en este caso la del COVID-19, necesitamos por lo menos un periodo de incubación, o quizás dos periodos de incubación, 14 o 28 días de una medida que deba permitir que la población ralentice, ralentice, se detenga, disminuya la velocidad del contagio para que no sigamos teniendo que sufrir más víctimas por esta enfermedad. ¿Cuáles van a ser los temas que se van a abordar con los ministros? Estamos hablando de temas económicos, la liberación del transporte público. ¿Cuáles van a ser los que van a marcar la agenda esta jornada? Existen varios puntos que cada una de las áreas de la gobernación va a plantear con los ministerios a salud. Lo que nos interesa es con los ministros del área, sobre todo ver la situación del hospital de Montero, respecto al tema de aún una gestión que debe existir entre el Ministerio de Salud, de la AISEM y la empresa, para que podamos de manera completa hacer uso del hospital y nos permita de una vez implementar la terapia intensiva de Montero, que la tenemos lista, pero hay unos temas administrativos jurídicos que aún ellos tienen que dirimir. La situación del tema de la transferencia de recursos para los insumos que necesitamos en los hospitales de tercer nivel, para también las terapias intensivas, la entrega de los respiradores y el equipamiento de terapia para poder habilitar los domos del japonés. Son varios temas muy puntuales que se están necesitando analizar y sobre todo determinar que nos indiquen el momento en el que podamos iniciar. La gobernación ha hecho ya las gestiones que tiene que hacer a generar la infraestructura suficiente, la capacidad en medio proceso de reclutamiento y de contratación del personal en este momento y ahora necesitamos la segunda parte, de acuerdo a nuestro plan departamental. De igual manera, con los gobiernos municipales, hemos hecho una revisión de la situación de sus hospitalizaciones, han habido muy buenas gestiones municipales en los diferentes municipios rurales, los alcaldes, a pesar que están sin recursos. Hay muchos otros que tienen necesidad de ayuda, hemos hecho algunos enviados de personal del SEDE para la parte técnica, pero tenemos muy buen avance con municipios y esperamos que la población de las comunidades que tenemos en Santa Cruz es mejor que se mantengan en sus lugares para evitar justamente exponerse al contagio o al riesgo en una ciudad como la que estamos en Santa Cruz de la Sierra con el elevado índice de ataques que tenemos en Santa Cruz. ¿Qué se le puede decir a sectores que han pedido retornar al trabajo, en este caso de transporte público? El gran dilema está en cómo hacemos que la población de manera ordenada, responsable y comprometida puede ejercer una medida que se le indique. Hemos tenido algo tan complicado de poder manejar a la población en la circulación y vemos hoy una circulación increíble como cualquier otro día de hace varios meses atrás donde uno tarda ya 30 minutos en poder desplazarse a cualquier lado o más para que el sector público, como el de transporte público, pueda volver. Se necesita justamente que no solamente el gremio del transportista pueda asegurar los mecanismos de protección o de control como inhabilitar algunos lugares, como el uso permanente o la dotación del alcohol en gel, sino también que la población sea consciente y acate esa medida por un tiempo determinado hasta que se conozca y se tenga claridad respecto a que tenemos ya una curva descendente del COVID-19 en el departamento. ¿Todavía entonces tiene que esperar este sector de acuerdo a cómo se dé hasta finales de junio lo que propone? Yo creo que mucho más todavía. Conociendo la situación del COVID-19, no hemos llegado todavía a la meseta ni a la cúspide de la curva de contagios. Esto va a continuar todavía. Están las estimaciones que le ha dado el mismo Ministerio de Salud. Estamos diciendo que el promedio de duplicación de casos es de nueve, lo que significa que dentro de nueve o diez días vamos a tener el doble de casos de lo que tenemos hoy día. Hoy día vamos a pasar los once mil quinientos casos. Por tanto, en diez días más vamos a estar hablando de veintidós mil casos, ¿no es cierto? Y esto acompañando porcentualmente de la cantidad de fallecidos. Entonces es importante ver, sobre todo, que estamos viendo que nuestros adultos mayores y niños, que se supone que no tienen necesidad para el efecto de tener abastecimiento de manera completa. Es decir, ellos no tienen necesidad de estar afuera, si no son los demás familiares, han aumentado la casuística y eso nos está demostrando el relajamiento de muchas personas. Comprendemos la situación económica y social, pero es preferible con salud y con vida poder luego buscar la manera de recuperarnos de esta situación grave que ha quejado el departamento. Bien, de esta manera se manifiesta el director del CDS, el doctor Marcelo Ríos. Hay preocupación entre las autoridades por la duplicación de los casos. En diez días alcanzaríamos los veintidós mil casos confirmados de coronavirus en el departamento de Santa Cruz. Por eso es que por la mañana van a reunirse con los ministros del área y por la tarde con las distintas instituciones en Santa Cruz para ver cómo se asume la cuarentena de aquí en adelante.